Me encuentro aquí con Paco Granado, director de Bajión Moda y Fashion Film Fest aquí en León. Entonces cuéntanos Paco acerca de lo que se trató esta pasarela de moda. Bueno, en esta ocasión estamos aquí en La Libélula, que es el centro de educación ambiental del Centro de Ciencias Explora. Y nos invitaron a apoyar a la coordinación y la producción de una pasarela muy orgánica que está fomentando el consumo del cuidado, mejor dicho, principalmente, y la economía circular, pero el cuidado también del planeta, medio ambiente y demás, que va en trínsico, obviamente. Y presentamos algunas marcas que fueron seleccionadas porque guardan las características de Love Cycle, por ejemplo, que es una tendencia que hay en el diseño de rehusar y de poder también representar de nueva vida algunas prendas. Estuvo la marca de unos chicos de San Miguel de Allende, creo que se me ha olvidado el nombre, los de Sauco, que es una plataforma de comunidad donde se vende ropa para darle una segunda oportunidad. Y bueno, estuvo también la marca de Greta Trujillo, que es una marca que está construida en Bajión Moda, que tiene este estilo del patchwork, donde van construyendo así. Y estuvo padrísimo porque tú ves hoy que, bueno, obviamente si hablamos de una economía circular o una economía sustentable o sostenible también, pues tienes que hablar de la conciencia. Mientras nosotros no tengamos una conciencia hacia el cuidado del medio ambiente, al cuidado de nuestra economía, no va a haber conciencia de nada. Entonces, me parece muy interesante, me gusta mucho que este centro de educación ambiental, la libélula, que explora, se abra este tipo de cosas, donde la gente puede venir a ver la pasarela, pero también puede venir al tema que empata con esto y también pueden promover el lugar para que lo conozcan porque está maravilloso. Yo creo que, pues principalmente hablamos de eso. A mí me encanta haber participado, me encanta estar aquí y que ustedes como medios nos cubran y nos den la oportunidad de poder conversar un poco, porque necesitamos acercarnos un poco más a esto. Creo que la contaminación a través de que nosotros habitamos el planeta, pues contaminamos desde la huella, desde que pisamos ya el mundo, nuestro propio peso, la llamada huella de carbón y demás. O sea, ya estamos contaminando, pero tratemos de convivir bien con el medio ambiente. Claro, así es. ¿Y cómo ves este tema aquí en León? ¿Crees que ya haya habido como algún avance, evolución? Pues mira, dos de las marcas son de León. Eso te dice, este centro de educación ambiental está en León. Entonces, si hablamos de esto es porque existe un ejercicio y hay marcas que apoyan esto y la que está de San Miguel de Allende, una de ellas es chilena y la otra es de Sonora, de aquí de México. Entonces, yo creo que sí en México se está hablando ya de esto y también en León, por supuesto, pero tenemos que ir más allá en el día a día, que no se quede como en un tema de la moda, porque es una de las industrias que contamina. O que usemos el auto un día unos y otros otros, ¿no? Pues al final cuántos vamos a contaminar. Yo creo que podemos todavía estar a tiempo de poder un poquito hacer algo y sí creo que estamos hablando ya de esto en León, pero tendremos que ponernos las pilas todos. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Paco. Y bueno, sigan al pendiente y pues chequen esto, que la verdad está muy interesante. Muchas gracias.